Vamos a buscar el mejor Pico Sour del Perú. En el Hotel Bolívar, una tradición acá en lo que es Sour y Pisco, muy antiguo, vamos a hacer las preguntas correspondientes acá a los encargados, permiso. Para empezar tenemos cuatro Piscos Sour. Tenemos pequeños, en plástico, catedrales, 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 ¿cuál es el más típico? El catedrales. Vamos por un catedrales, vamos por un catedrales, dos catedrales, ya, perfecto, 12, ¿ustedes? Catedrales. Muchas gracias. Perfecto. Otra cosa, nada que decir. ¡Salud! Maravilloso. Muy bueno. ¿Qué es el zumo que ocupamos en la clase, parece? ¿Qué es el zumo que ocupamos en la clase, parece? Mirá, cuatro días recorriendo todo Lima buscando un buen Sour hasta que por fin pudimos dar con este lugar que es un clásico en Lima y de verdad vale la pena venir a probar el Sour del bolivar Sib. Salud. 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 Gracias por ver el video.